Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy, mi chica, nos encontramos aquí en la farmacia de CVS. Vamos a estar realizando las ofertas de esta semana que comenzaron marzo 19 y van a estar terminando marzo 25. Recuerden que si este video y estas ofertas llegan a ser de su agrado, les invito a que me regalen un like. Eso me ayuda bastante para que YouTube recomiende este video a más personitas. Si no han mirado las ofertas no anunciadas y el video de plan de ofertas, se los voy a dejar por aquí. También les voy a estar subiendo o posiblemente ya los subí un video con ofertas anunciadas adicionales que tenemos para esta semana. Para que aprovechen, mis chicas, ustedes si gustan, recuerden de revisar sus cupones de la máquina roja para ver si tienen algún cupón para esas ofertas. Y bueno, mis chicas, vamos a empezar aquí con estas ofertas que yo estuve realizando 8 productos completamente gratis. Recuerden que aquí yo les digo oferta por oferta y después cómo es que yo estuve haciendo mis transacciones. Aquí vamos a empezar con esta primera oferta. Es para los serums de L'Oreal. Esta semana están Selectus Serums. Compra uno y te regresan $10 en Extra Box. Para esta oferta entran estos serums de aquí que están a $24.79. Aquí para este producto tenemos cupón manufacturero digital de $2. Comprándolo así solito, chicas, $24.79 menos el cupón de $2.00. Tocaría pagar $22.79. Te regresan $10 en Extra Box por este producto quedándote a $12.79. Ahora, aquí está otra oferta de L'Oreal y que también es un producto para la cara. Pero esta oferta de aquí es compra un limpiador facial y te regresan $2 en Extra Box. Aquí entran estos más económicos a $5.79. Tenemos el cupón manufacturero. Si tú no quieres comprar el serum, puedes usar el cupón manufacturero de $2.00 para este producto. Después de cupón manufacturero toca pagar $3.79. Te regresan $2 en Extra Box quedándote a $1.79 este limpiador. Pero de la manera que yo lo estuve haciendo, mis chicas, es que estuve haciendo esta oferta junta. Ya que juntando los dos es un total de $30.58. $24.79 por el serum y $5.79 por el limpiador. Aquí, chicas, yo tenía estos cupones de la máquina roja. El cupón de $6 de descuento en la compra de $30 para productos L'Oreal. Y cupón de $2 manufacturero para un producto. Bajando el total a pagar $22.58. Me regresaron $10 en Extra Box por el serum y $2 por el limpiador. Quedando la compra a $10.58. Si lo dividimos entre los dos queda a $5.29 cada uno. Pero de la manera que yo lo veo, chicas, es que el limpiador completamente gratis. Y el serum por tan solo $10.58. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Cómo verían ustedes esta oferta? ¿Dividirlo entre los dos o el serum completamente gratis? Perdón, el limpiador completamente gratis y el serum por tan solo $10.58. Aquí, siguiente oferta es para los desodorantes Sprite del Axe. Esta oferta es compra dos y te regresan $3 en Extra Box. Están en bogo. Compra uno, el segundo al 50% de descuento. Estos desodorantes estaban anteriormente en mi tienda a $6.29. Pero subieron a $7.49 cada uno. Uno lo cobran a $7.49. El segundo a $3.74. Es un total de $11.28. Aquí, chicas, va a depender mucho de su cajero. Cuánto les quite este cupón. Ya que estuvimos recibiendo cupón bogo. De compra uno y te regalan uno. Pero como aquí están al 50%, se debería de descontar el cupón a $3.74. Pero aquí la cajera, chicas, en mi caso, quitó el total de $7.49. Entonces, a mí me tocó pagar $3.79. Me regresan $3 en Extra Box, quedando los dos desodorantes por $0.79 o $0.39 cada uno. Aquí va a depender muchísimo, chicas, cuánto les quite. Si a ustedes les quitan $3.74, entonces les quedarían a $7.49 los dos desodorantes. Guarden su recibo, ya que algunas veces si bota nos pone reembolsos para estos productos. Siguiente oferta aquí es para los cosméticos Covergirl. La oferta es compra dos y te regresan $5 en Extra Box o compra tres y te regresan $8 en Extra Box. Aquí yo la voy a estar haciendo la oferta de tres, comprando tres a $5.29, que son los lapicitos esos que a mí me gustan, mejor que los de $4.99. Aquí por tres lápices a $5.29 serían $15.87. Aquí yo estuve dando tres cupones de $3 que nos llegaron en el librito de Les Marsors. Aquí bajando el total a pagar $6.87, pero nos regresan $8 en Extra Box haciendo estos cosméticos completamente gratis, más una ganancia de $1.13. Aquí la siguiente oferta que estuve realizando es para los cosméticos de Joa, una oferta no anunciada. La oferta de Joa es gastas $12 y te regresan $8 en Extra Box. Si miraron las ofertas no anunciadas, les dejé saber que no todos los productos de Joa están calificando para esta oferta. Yo aquí, chicas, yo estuve agarrando el primer. Aquí el primer está a $12.49. Para estos productos no tenemos cupones. Si ustedes tienen cupón de porcentaje, lo pueden utilizar. Yo no estuve utilizando ningún cupón, así es de que estuve rolando Extra Box $12.49. Me regresaron $8 en Extra Box por gastar $12, quedándola el serum a $4.49. Y bien rapidito, mis chicas, déjenme saber si ustedes les aparece el Epic Beauty Event, el récord en su aplicación de CVS, porque a mí no. O si saben algo, me lo dejan saber por aquí, porque yo estuve preguntando, chicas, pero pues al parecer ni los de CVS saben qué está pasando, ni qué es eso del Epic Beauty y eso que lo están anunciando. Aquí, siguiente oferta, chicas, que queda a un buen precio. Si ustedes utilizan esos productos, estoy hablando para los productos de Nexus. La oferta es gastas $20 y te regresan $10 en Extra Box. Yo me estuve trayendo aquí dos champús a $18.99. Por dos champús, es un total de $37.98. Aquí tenía este cupón de la máquina roja que dice 5 descuento en la compra de $30 para Nexus. Y estuve dando dos cupones de $6 que llegaron en el librito del Unilever. Ahí descontamos $12 en cupones manufactureros, bajando el total a pagar $20.98. Pero me regresan $10 en Extra Box por gastar $20, quedando la compra a $10.98 o $5.49 cada uno. Aquí, siguiente oferta que estuve realizando, es para los cosméticos de Maybelline. Esta oferta es gastas $15 y te regresan $5 en Extra Box. Esta es mi base favorita. De hecho, es la base que yo utilizo, que está a $14.99. Aquí llegamos al 98% de la regla de CVS para que nos imprima el Extra Box. Yo estuve agarrando esta base $14.99. Aquí, para este producto, utilicé cupón de la máquina roja de 3 descuento en la compra de $15. También estuve utilizando el cupón instantáneo que estamos recibiendo de $2. Más aparte, estuve dando un cupón de $1.50. Ese cupón, chicas, expiró el día sábado. A mí me aceptan el cupón vencido de un día. Entonces, ya me han explicado a mí los managers por qué me lo están aceptando de un día solamente. Así es de que yo estuve dando ese cupón. Si ustedes no aceptan cupones expirados, pues no lo den, chicas. Aquí ya nomás toca ajustar sus matemáticas. Utilizando esos tres cupones bajo el total a pagar $8.49, me regresaron $5 en Extra Box quedando la compra o este producto a tan solo $3.49. Como les digo, es una base que yo utilizo que aunque no esté en oferta o no tenga cupones, yo la compro. Así es de que $3.49, excelente precio para mí. Aquí, chicas, siguientes ofertas son mis productos completamente gratis, pero les voy a ser bien honesta. Yo aquí estuve, pues, metiendo la pata, chicas, con estas ofertas ya que me estuve equivocando. Pero de todos modos, aún así, chicas, me quedaron completamente gratis. Estoy hablando para la oferta de Dove y también para la oferta de Dove de manos. Aquí la oferta de Dove, esta del Body Wash, es gastas $20 y te regresan $10 en Extra Box. Aquí, chicas, en la mañana yo estuve revisando y a mí me aparecían los Dove, los jabones para las manos, que participaban en la oferta de gastas $20 y te regresan $5. Pero resulta, chicas, que esta oferta es compra dos y te regresan $2 en Extra Box, estos jabones de mano. Bueno, entonces, yo pensando que entraban en la oferta de gastas $20, bueno, pues, yo agarré los Body Wash y, de hecho, tuve que silenciar este audio para poderles poner este audio encima, ya que, pues, se los estaba diciendo como supuestamente yo pensaba que era. Entonces, así es como yo llevaba la oferta, eran más de $20, me quedaban completamente gratis. Más ganancia estos cuatro productos, ¿ok? Pero, chicas, aquí estos Dove no entran en la oferta, los jabones de mano no entran en la misma oferta que los Body Wash. Es una oferta completamente diferente y, a continuación, les voy a decir cómo es que la pueden utilizar o cómo es más bien que yo acomplete, porque, de hecho, si puedo, por aquí les pongo el recibo. De hecho, esta fue la transacción que yo hice primero, pensando que me iban a imprimir los $10 en Extra Box, pero no, me imprimió el Extra Box de $2 solamente y me decía que me faltaba todavía como $2 y algo para que me imprimiera mis $10 en Extra Box. Entonces, tuve que comprar un jabón, champú suave de niños que están a $2.99 para completar mis $20. Entonces, la oferta la pueden hacer así de esta manera, comprando los Body Wash, los Dove Dove a $8.99 y el suave de niños a $2.99. Es un total por estos tres productos de $20.97. Aquí vamos a estar descontando dos cupones de $3 para los Body Wash Dove. Llegaron en el librito del Unilever. Aquí bajando el total a pagar $14.97. Me regresan $10 en Extra Box, quedando a $4.97 o tan solo a $2.48 cada uno. Pero ahorita les voy a decir cómo es que me quedaron completamente gratis. Aquí la oferta del Dove de manos están a $4.99. Aquí, chicas, vamos a estar agarrando dos de ellos. $4.99 por dos son $9.98. Aquí vamos a estar utilizando cupón BOGO. Ese cupón también nos llegó en el librito del Unilever. Aquí el cupón BOGO me estuvo quitando, o más bien la cajera me estuvo quitando $4.49. Bajando el total a pagar $5.49. Me regresaron $2 en Extra Box, quedando a $3.48 o a $1.74 cada uno si lo compras así solo. Pero como la manera como yo lo hice, pues me quedó completamente gratis. Y como les mencioné, mi oferta que hice primero de los Body Wash con los jabones de mano Dove fue mi primera transacción. Así es de que usé mi cupón de $8 en $40, chicas. Estuve comprando Cover Crawl también en esa misma oferta. Por aquí van a mirar el recibo. Pero para que me regresaran los $10, estuve agregando el jabón suave de niños de $2.99. Si ustedes juntan toda esta compra así como la están mirando aquí en la foto, son $17.98 por los Body Wash Dove, $9.98 por los jabones de mano Dove, $15.87 por Cover Crawl y $2.99 por el jabón suave. Es un total de $46.82. Aquí yo estuve descontando el cupón de la máquina roja que me decía 8 descuento en la compra de $40. Vamos a estar descontando también los dos cupones de $3 para los Body Wash Dove. El cupón BOGO para el jabón de manos Dove quita $4.49. Y los tres cupones de $3 para Cover Crawl serían $9 en cupón manufactureros para Cover Crawl. Bajando el total a pagar $19.33. Pero me están regresando $10 por Dove, los Body Wash, por gastar $20. Y $2 por el jabón de manos y $8 por Cover Crawl. Quedando esta compra completamente gratis más una ganancia de $0.67. Y aquí chicas como los Axe nos estuvieron quedando por $0.79 y estos productos tuvimos ganancia de $0.67. Así es de que como yo lo veo chicas completamente gratis también los Axe para mí. Más aparte si es que nos llegan a poner rebate en Ibota o en Facebook Muchísimo Mejor. Si nos llegaran a poner se los pongo en comunidad o se los dejo saber en mis historias de Instagram. Y déjenme saber ustedes qué opinan. Aquí pues esta semana me fue bien. Estuve llevándome para mí chicas 10 productos completamente gratis. Y bueno hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No se te olvide activar la campanita de notificaciones si es que te llegas a suscribir a este canal. Para que cada vez que estoy subiendo un nuevo video pues YouTube te notifique. Nos vemos en un próximo video. Que Dios me las bendiga, me los cuide. Que tengan un excelente tarde día noche a la hora que me estén mirando. Bye bye. Chau. Chau.